Hola bellezas, bienvenidos al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy mis chulas les traigo un nuevo video, les traigo un fashion haul de SHEIN, espero que les guste estos outfits, estos looks, ya saben que toda la ropita yo me la pruebo para que vean como se ve el look completo, como se ve el outfit, ya he puesto la ropita, les doy detalles de ella, allá bajito en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a cada una de estas prendas que vas a estar viendo en este momento por si te interesa, le picas al link y te lleva directamente a la prenda, a la página, te voy a estar dejando toda la información, de igual manera te voy a estar dejando nuestro código de descuento, recuerden que tenemos código de descuento nuevo mis chulas, que por aquí te lo voy a estar insertando para que te ahorres un 15% de descuento en tu compra, en cualquiera de tus compras en la página de SHEIN, aprovechenlo mis chulas, ocúpenlo para que se ahorren un dinerito con los puntos que tú obtienes en la página, más luego los descuentos que tienen en la página, no en todas las prendas, pero tienen una sección de descuentos que tienen ropa muy bonita muchachas, por aquí tengo mi cajita que me llegó de ropa de SHEIN, espero que les guste, esta vez todo me quedó y eso es lo que me gusta, que todo me quedó, todo me gustó, pues ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar mis chulas, vamos a sacar la ropita que nos llegó de SHEIN y pues por aquí tengo muchachas una bolsita, ya saben que vienen así en su bolsita de Ziploc que dice SHEIN, aquí viene un vestido muchachas que está precioso, el color me encantó, es igualito como en la página, si vamos a puntualizar las prendas, a este le voy a dar un 10 de 10 porque está precioso, el material es bueno, miren tiene la manga así como abombachadita, viene en corte V, la parte de abajo de la falda viene así muchachas, miren, trae como holancito, la tela me encantó, no es una tela delgada, trae como aquí unos lunares en color oro, miren, es literal color oro, está bien, bien bonito, por la parte de enfrente trae un moñito, las mangas así abollonadas, abuchaditas, me encantan, luce muy bonito este vestido puesto, te hace una figura muy bonita por la parte de abajo que tiene así como holancito, 10 de 10 para este vestido, yo lo estuve pidiendo en talla mediano y me quedó perfectamente bien, me gusta que te hace cintura y a la vez te hace vuelo en las caderas, está bien bonito este vestido, la tela es buena, recomendado, se lo recomiendo, se ve precioso el vestido, vamos con el siguiente que, wow muchachas, este blazer es el blazer más bonito que mis ojos han visto, está bien bonito, es en color blanco, ya quería yo un blazer color blanco porque tengo uno que es del Tianguis, que lo he utilizado muchísimo, que ya está dando las últimas y no he encontrado otro blazer blanco, así que pues miren, en Shein encontré este blazer en color blanco, que en sí no es totalmente blanco muchachas, es como un color blanco huesito, como blanco cremita, muy suavecito, pero está bien, bien bonito el blazer, la calidad de este blazer es buenísima, se ve súper bien, trae forro por dentro, trae botoncitos aquí, miren, en color oro sus botones, está precioso el blazer muchachas, súper súper bonito, la parte de aquí tiene bolsos, si son bolsos de verdad, no son como simulación de bolsos, está bien bonito el blazer, se los recomiendo 100% si andan buscando un blazer que se vea caro, que se vea muy bonito, que sea de buena calidad y que amolde bien el cuerpo, que tenga buena caída y este es en talla large, me quedó perfectamente bien porque saben que a mí los blazers me gusta que queden un poco flojos, que no queden todos apretados al cuerpo, pero este blazer muchachas se saca un 10, 10 de 10 para este blazer, está preciosísimo, miren. Vamos con el siguiente, estuve pidiendo un conjunto de estos que trae su topsito, su cardigan súper largo o ensamble, como me dijeron muchas de ustedes que se llama y trae unos pantalones, una tela stretch, la parte de abajo viene así muchachas, es rojo, trae el tiro bastante alto y eso me parece perfecto, trae la pierna así recta porque no es ancha, es recta, pero queda muy bonito, miren, esta tela es así, stretch, está súper padre, yo lo pedí en talla mediano, me quedó muy bien, si lo hubiera pedido en talla grande también me hubiera quedado bien porque flojito pero bien, porque este tipo de pantalones que son rectos pues tienen que quedar un poco flojos, no tan ajustados, la tela es, miren así, es stretch, es una tela bastante ajustable, está muy bonita, ese es el pantalón, trae su topsito así muchachas, súper pequeñito, un topsito bien bien pequeñito, está bien bonito para que enseñes un poco de la piel de la parte de la cintura y pues trae su lacito también para que te lo amarres, pero este en sí yo no lo utilicé en el video y viene este que es su kimono, ensamble o como ustedes le quieran llamar, es súper, miren, pero súper, súper, súper largo, tampoco es tan largo como que te llegue a la planta de los pies, no, te llega a los tobillos pero pues sí es largo, quizás si tú eres bajita te va a llegar un poquito más abajito de los tobillos, pero es súper bonito, el material es stretch, es como de una de playera, camiseta, pero, pero de esa como tipo de licra, miren, ya vieron, y lo pedí en talla mediano, está bien, bien bonito, de este 10 de 10 también para este, también estuve pidiendo este otro que este es un body muchachas, me pedí este body que es hermoso, me encanta como se le ven aquí la parte de enfrente, como si tuviera un brasier ahí, trae así, miren, ya vieron, trae la forma como si tuviera varilla, está muy bonito, este yo lo pedí en talla chica, en talla small, pero eso sí, el material de este muchachas es bastante stretch, es más stretch de lo que yo pensaba, o sea, yo imaginaba que este cuando lo vi en la página y a la modelo dije, bueno, este segurísimo es una tela como tipo faja, como tipo de esas que te ajustan, esos bodys que te ajustan, es lo que mi mente pensaba, pero en realidad no, es una, es una tela de playera buena, porque no es sencilla, pero estira bastante, me hubiera gustado que no estirara tanto, miren, este lo combiné con unos shortsitos y un chalequito en color rosita, que se me hizo una muy bonita combinación, ay, no sé, pero ese outfit me gustó, muchachas, a este le vamos a dar un 9 de 10, solo porque no es la tela que yo esperaba, yo imaginaba y mi mente imaginaba que iba a ser una tela un poquito más fuerte, más rígida, como tipo faja, pero en sí está precioso y me encantó, vamos con el siguiente, ahora estuve pidiendo uno de estos chalequitos, muchachas, que están mucho de moda, que son de esos chalecos Oversight, y este es en color café, está bien, bien bonito, 10 de 10 para este chaleco, porque la calidad es muy buena, es grueso, me encanta cómo se ve lo largo, lo ancho, este yo lo pedí, muchachas, en talla large, me queda muy bien, así flojito como yo esperaba, miren, la parte de atrás es más larga que la parte de enfrente, miren, la parte de enfrente es más corta, la de aquí, en los costados trae así, miren, como un nido, como si fuera con un botón, y trae cuello alto, muchachas, trae cuello de tortuga, que a mí me encanta el cuello de tortuga, aunque siempre me dicen, oye, Sgemi, no te pongas esos cuellos de tortuga, porque tú no tienes cuello, y no te ves bien, muchachas, la vida es solo una, como para estar viendo que si tengo o no tengo cuello, mejor, hay que ponerlo en lo que nos gusta, si no tienes cuello y quieres utilizar un cuello de tortuga, póntelo, pues está bien, muchachas, así que a mí me gustó, y este está precioso, 10 de 10, la calidad, miren, es muy, muy buena, es bastante, bastante gruesa, gruesa, pero bastante gruesa, esto está bastante calientito, bastante abrigador, la tela me encantó, mucho mejor de lo que yo imaginaba que vendría, yo imaginaba que venía un poquito más, más delgado, está muy bueno, vamos con el siguiente, muchachas, que estuve pidiendo un vestidito blanco, hermoso, 10 de 10 para este vestido de igual, está bien bonito, parece un vestido como para casarte por lo civil, está precioso, manguitas así, como con huequitos, y la parte de abajo, viene como en forma de corazón, y la parte de abajo, trae la faldita de puro encaje, pero es un encaje bueno, no es un encaje sencillo, miren, acá abajo trae su bolancito, este encaje no es un encaje corriente, miren, es un encaje muy, muy bonito, en la cintura viene esto, que trae también en la parte de arriba, está precioso el vestido, muchachas, bien, bien bonita, la calidad buena, 10 de 10 para este vestido, está preciosísimo, este es en talla large, en talla grande, pero viene la talla correcta, muchachas, porque es esta, la parte de abajo, miren, es stretch, pero no un stretch que se aguangue, sino un stretch que amolda, miren, esto es stretch, a mí este me queda normal, me queda como si fuera un vestido de los que no estiran, así que si yo lo hubiera pedido talla mediano, me hubiera quedado también muy bien, porque esto es stretch, está súper bonito, como para una boda en lo civil, se ve bien bonito, la parte de atrás viene así nada más, miren, solo el velito transparente, está precioso, muchachas, vamos con este que este es un mono de short, mono les dicen, ¿no?, de short, miren nada más que hermoso mono, está bien bonito, es en color azul cielo, súper tierno, tiene así sus cintitas, con nada más como este estilo playero, que nada más cubre un poquito la parte de enfrente, la parte de la cintura, miren, tiene así, tiene como transparencia con huequitos, está muy muy bonito, la parte de los shorts tiene bastante tela, bastante vuelo, tiene dos holanes, es un short, estas son las prendas que me gustan muchísimo a mí, que parecen vestidos, pero no son vestidos, y que si te agachas no va a pasar absolutamente nada, porque son short, no se te va a subir, no se te va a ver, así que si a ti te gustan los vestidos, pero no lo has querido utilizar, porque dices, no, es que yo no soy muy buena para utilizar vestidos, porque si son cortitos, y me agacho, o me siento, se me va a ver algo, te recomiendo que utilices de estos monos, de jumpsuit, o como le digan, porque se parece a un vestido cortito, pero es un short, y no se te ve absolutamente nada, andas muchísimo más segura, y a molde igual que un vestido, a mí me encantó, la tela es buena, no es una tela sencilla, miren, está muy bonito, tiene como textura, está precioso, 10 de 10 para este mono, vamos con el último muchachas, que hay este, que les puedo decir de este muchachas, me encanta, y ya tengo uno parecido a este, pero lo volví a pedir en otro dibujo, en otro estampado, porque es tan calientito, tan bonito, tan abrigador, miren, es una pijama calientita, que ya tengo uno parecido, este, pero en color azul, que lo tengo por aquí, miren, y vean que me encantaron, por eso lo pedí otra vez, trae este pantalón, que es así como con, como con nubecitas, es bien gordita la tela, bien calientito, y súper suavecito, y viene así este borreguito, pues que creen, me volví a pedir otro, que también vienen los pantalones así, ay, tan calientito, parece como, una cobijita de bebé, te imaginas dormirte envuelto, en una cobijita de bebé, tan suavecito, me encanta, quieren abrazarte, porque pues esto está súper suave, viene así, pantalones anchos, yo lo agarré en talla large, porque como yo les he dicho, para dormir, a mí no me gusta estar apretada, así que talla large, para mí me parece perfecto, si quieren una pijama, que sea muy calientita, que sea de buena calidad, y que de verdad les cubra, está precioso, y la parte de arriba, es así muchachas, miren, trae ahí unas nubes, trae unas letras, está bien bonito, y está bien calientito, y es en color gris, tienen muchísimas pijamas, de este estilo, que son de tela, bien calientita, ahí en Shein, muchachas, y para estos fríos, que luego hacen en la noche, está perfecto, porque así no importa, si me destapo, yo no siento frío, y este es en talla large, que me queda grandecito, pero pues así me gusta, muchachas, eso es todo lo que venía, en mi caja, de Shein, espero que les haya gustado, y yo sé que me lo van a preguntar, por eso se los voy a enseñar, me van a decir, oye es Gemi, pero por qué no enseña, lo que traes puesto, porque luego siempre me lo dicen, por qué no enseña, lo que traes puesto, de dónde es, es un trajecito, muchachas, miren, en la cámara se ve más fuchsia, de lo que se ve en persona, pero es un shortcito, y un saquito, que son de Shein también, están bien bonitos, son de los conjuntos, más bonitos, que he agarrado de Shein, de short, que son de buena calidad, por si les interesa, también es de Shein, excelente calidad, de igual manera, si te gustó este video, no olvides regalarme, deditos arriba, puedes compartir mis videos, por tus redes sociales, si gustas, me harías inmensamente feliz, sígueme en todas mis redes sociales, que en todas estoy, como Gemi Sky, pero en Instagram, estoy súper activa, subiendo fotitos, de mis outfits, looks, maquillaje, peinado, hago historia, pero ya chismeamos de todo un poco, para que me vayan a seguir por allá, pero recuerden, que también tenemos TikTok, para que me sigan por TikTok, mis chulas, me encuentran de igual manera, como en mi canal, como Gemi Sky, y como en todas mis redes sociales, se me cuidan muchísimo, nos vemos, hasta la próxima.